Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la forma más fácil de obtener runas en Elden Ring. Como ustedes sabrán, hay dos métodos, el difícil y el sencillo. Este juego tiene varios métodos para obtener runas, ahora sí que a lo bestia. Este es el más fácil, no van a tener mayores problemas más que estar repitiendo el método dependiendo las runas que quieran. Pero bueno, fácilmente en una hora de estar repitiendo este método pueden obtener hasta 600 mil runas. Yo ahorita como con unos 20 minutos llevo unas 200 mil. Entonces es el método más sencillo, es el método menos arriesgado. Lo único complicado es llegar a la zona, pero yo les voy a indicar cómo. Lo único necesario, sí o sí, casi como en cualquier otro método, es que cuenten con el corcel espectral. Si aún no lo tienen, se los dan en la área principal, simplemente tienen que descansar en alguna zona de gracia y se activa la cinemática. A mí me la dieron en esta zona que dice parte delantera de la puerta, ahí yo descansé y me dieron el corcel espectral. Pero me imagino que casi en cualquier zona donde descanses te lo deben de dar. Entonces, bueno, de la zona inicial nos vamos a ir por todo este camino hasta encontrar la tercera iglesia de Marica. Una vez que estemos aquí, vamos a activar esta zona de gracia y nos vamos a ir a esta esquinita de esta charca. Entonces vamos para allá. Antes de continuar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y déjenme sus comentarios para que vean qué tal les parece este método. Una vez que lleguemos aquí a la esquinita, vamos a encontrar este portal. Lo vamos a examinar y nos va a decir que si queremos viajar a otra ubicación le damos que sí. Aquí nos va a mandar a una zona de dragones muy peligrosa, pero no tengan problema. No hay mayor ciencia más que ir esquivando los enemigos. Una vez que estemos aquí, vamos a ver esta estatua gigante. Activamos el corcel espectral, no se preocupen, esta estatua no hace nada por el momento. Y vamos a bajar todo, todo este camino hasta ver el puente que está allá. No lo vamos a cruzar ya que ahí hay un dragón. Y si ustedes ya vieron este método, bueno, pues aquí lo tienen en español. Realmente casi todos los métodos están en inglés, uno que otro en español. Pero bueno. Aquí vamos a ver este puente. No lo vamos a cruzar, nos vamos a ir aquí a un ladito a activar esta zona de gracia. Como pueden ver ahí hay un dragón que nos va a causar muchos problemas. Activamos esta zona de gracia y lo que vamos a hacer es, en vez de cruzar el puente, nos vamos a ir por toda la orilla de acá hasta llegar a esta zona que dice Torre de Len. Entonces aquí nos regresamos. Esa zona de gracia la activamos por si nos matan. Nos vamos aquí a toda la derecha, toda la derecha, toda la derecha. Nos vamos por acá. Nos vamos toda esta zona por acá, por la orilla, hasta ver esta orillita. Tenemos que bajar a ese camino. Entonces bajamos con cuidado. Y aquí nos vamos toda la orilla con mucho cuidado. Aquí también hay varios enemigos. Ok, aquí cruzamos todo este puente. Aquí no se preocupen, no hay mayor ciencia. Eso sí, háganlo en la mañana o en el día, porque aquí en la noche aparece un jefe. Y es sumamente peligroso. De hecho, ese jefe da una gran cantidad de runas y lo derrotan. Vamos a llegar a este monumento. Y aquí hay una zona de gracia. Básicamente es todo el peligro que hemos corrido. Aquí activamos esta zona de gracia que se llama Torre de Len. Entonces ahí está la torre. Aquí está la zona de gracia. Y lo que tenemos que hacer es irnos a la derecha. Ahí es donde se ve ese paso por abajo del puente. Nos vamos a ir aquí. Podemos ir acelerando. Aquí lo que pasa es que va a aparecer una esfera que tenemos que esquivar. Va a haber un brillo. Justo en el brillo vamos a regresarnos. Aquí nos regresamos. Pasamos por un lado de esta esfera. Y hacemos que caiga por el barranco. Automáticamente al caer por el barranco nos va a dar dos mil runas. ¿Qué tenemos que hacer? Regresarnos otra vez. Y repetir. Básicamente es todo el proceso. Es sumamente rápido. Estando en esta zona simplemente activamos el corcel espectral. Vamos de nueva cuenta. Tenemos que lograr fuerzas que caiga por el acantilado. Si no cae nos va a dar menos runas. Si cae regularmente nos va a dar las dos mil runas. Entonces como pueden ver simplemente es repetir, repetir, repetir. Un pequeño dato es que si la esfera los golpea los va a matar automáticamente. Entonces ahorita se los voy a mostrar. Pero también no se preocupen si los mata la esfera. Simplemente regresamos, recuperamos las runas y continuamos el proceso. Por ejemplo aquí. Me pega. Me mata automáticamente. Entonces tienen que tener cuidado con eso. De tratarla de esquivar. Como pueden ver nada más es justamente en el brillo. Nos regresamos. Aceleramos y tratamos de pasar lo más pegado a ella. Pero sin tocarla. Obviamente al primer toque nos va a matar. Entonces si nos mata. No se preocupen. No pasa nada la cantidad de runas que lleven. Simplemente regresamos. Las recuperamos. Y continuamos con el proceso. Aquí aparece. Aceleramos. Y nos vamos a un lado. ¿Vieron? Muy sencillo. Es cuestión de práctica. Y una vez que empiece el marcador. Nos volvemos a regresar. Y básicamente esto es todo. Como pueden ver es un método súper fácil. Súper sencillo. Con. Que después el cero arriesgue. Simplemente si los matan. Regresan por sus runas. Y continúan. No pasa nada. Es el método más brutal para conseguir runas. Y como les comento. En una hora pueden conseguir hasta 600 mil runas. Que para los primeros niveles. Pues les va a caer increíble para subir. Mucho de nivel. Para comprar mucho equipo. El de los mejores equipos. Y bueno. Es el mejor método creo que existe hasta el momento. Hay otros donde posiblemente les den más runas. En un instante. Pero no se puede volver a repetir. O tienen demasiado arriesgue. Que los pueden matar dos veces. Sin recuperar sus runas. Y pierden todo. Entonces es bueno. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios. Si ya conocían este método. Es el método más conocido. Pero bueno. Déjenme en los comentarios. Si ustedes ya lo conocían. Si les gustó este video. Y bueno. No queda más que pedirles. Que se suscriban al canal. Den like. Compartan. Activen la campanita. Para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Y no lo vemos en el próximo. ¡Gracias!